De bolas así de pequeñitas, yo no sé si sabrá, de bolas grandes, de balones, sí es uno de los hombres que más sabe en el mundo y lo demuestra cada vez que se ponen los colores suyos, que son el rojo y el blanco. Es Pereira. Buenas noches, Pereira. Buenas noches. Pereira, uno de los jugadores más codiciados del Atlético de Madrid. Uno de los hombres claves del Atlético de Madrid. ¿Qué tiene Pereira que no tengan los demás? Yo lo sé. Además de esa sonrisa y ese buen humor de siempre. Yo creo que los Atléticos son muy amables conmigo, ¿me entiendes? Yo no me considero nunca encima de ninguno. Yo creo que lo importante en el equipo es la unión que está viendo ahora en el Atlético y gracias a Dios nosotros estamos conseguiendo nuestro objetivo que es las victorias. Y gracias a Dios estamos ahí para ser campeón de liga. Pereira, lo importante para un hombre que viste unas camisetas, sean del color que sean, ¿es ganar o aquello de competir también sirve para esto del fútbol? No, yo creo que es competir también, no es solo ganar. Yo creo que si yo hablo ahora que ganar, yo creo que las dos cosas, competir y ganar. Yo creo que lo importante es que los jugadores saben perder y saber ganar. Yo, gracias a Dios, yo sé. Y creo que es bueno ganar y también es bueno perder. Y usted sabe perder también, con esa sonrisa. Sí, sí. ¿Quién le acompaña hoy es su esposa Pereira? Sí, mi señora y también Julián Sonjaloz y señora. Vaya para Pereira y todos los que le acompañan. Y señora, que también tendrá su parte importante en eso del meter goles. Nuestro aplauso. Algo pondrá ella, digo yo. Gracias.